Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que te asocia con derrotar a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotar a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarla, cómo activar nuestro cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotar a la crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver también cómo registrar y activar nuestra cuenta cómo empezar a poner los links, cómo empezar a trabajar la página etcétera etcétera y todos los martes a las 8 menos 10 a las 8 menos 10 tenemos conferencia con Sergio salvado con pepola con el creador de derrotar a la crisis podemos entrar aquí donde pone conferencia podemos entrar y ver las conferencias podemos mirar la conferencia de la de la semana anterior bueno he dicho esto vamos con la explicación el vídeo de hoy vamos a ver una página que se llama books vertice que es la última que se ha añadido tanto en derrotar a la crisis como en derrotar a la crisis afiliados debajo del vídeo os voy a dejar el post de esta página y también os voy a dejar derrotar a la crisis afiliados para que se pueda registrar sin ninguna duda donde tenemos books vertice lo tenemos aquí en derrotar a la crisis en ver anuncios y en esta parte en books vertice pinchamos y iré al post donde yo estoy ahora books vertice está está en línea desde el 2014 esta lleva unos cerca de unos tres años en línea esta página nos paga tanto por paypal por paisa y algunos procesadores más que lo vamos a ver ahora un poquito más para abajo el mínimo de pago es siete siete dólares es por lo que nos van a pagar y también es el mínimo fíjense lo poco que es y también es válida para todo el mundo es muy importante es un portal ptc como he dicho válido para todo el mundo bueno aquí hay un pequeño explicación de book vertice esta forma después de la explicación y del vídeo si tenéis alguna duda me lo podéis poner debajo del coche del vídeo en comentarios y también en el post aquí abajo del todo hay un sitio donde podéis decir todas vuestras dudas también sin ningún problema bueno he dicho esto vamos aquí hay una explicación de book vertice podemos echarle un vistazo e ir viendo aquí está las características la valoración sobre le hemos dado cuatro estrellas el idioma está en inglés pero con el traductor de google chrome se puede traducir sin problema el país ha aceptado como dicho todo el mundo tiene un nivel de referido pagos debemos ver seis anuncios como mínimo para recibir las comisiones en nuestro referido tanto si es rentado como es y es directo en esta página se puede rentar también referido ahora por usuarios gratuitos se gana el 50% de los clics que realizan nuestras referencias y el 2% de las compras de referidos que éstos hacen y con membresía que vamos a ver la membresía que tiene ahora se gana el 100% de los clics que realizan nuestras referencias y el 5% de las compras de referidos que éstos hacen y 0,50 dólares cuando se agradan a una membresía superior para que lo sepáis referidos rentados sí y membresía está la gratuita está la boxer que nos cuesta 5 dólares al mes y 55 dólares al año y está la eternity que por 35 dólares al mes otros 180 dólares al año modo de pago está paypal paisa como dije antes y aparte de eso están de telé y solo el trupe si tenéis si queréis no tenéis ninguna cuenta no tenía la cuenta de estados procesadores simplemente pinchamos aquí y nos llevará al post donde podemos registrarnos en los procesadores y aquí arriba en derrotar crisis en ayudar fiarse lo completa que está web aquí pone procesoras de pago podemos mirar pinchar y ver todos procesadores pago que tenemos aquí está el mínimo como he dicho antes siete dólares para aceptar pago aquí tenemos que estar si nos llevamos 90 días sin entrar en la página inactiva esta será cancelada y nunca esto lo recalco nunca 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 que ahora vamos a ver dentro ver un anuncio llamada anitesh aniseat porque si lo vemos la cuenta se restablecerá a cero o sea si tenemos bastante dinero y por qué vocación le damos a esa pestaña se nos va nos vamos a salir de la cuenta y una vez que entremos pues simplemente se habrá puesto en cero para que lo sepáis no hace falta que estemos viendo los anuncios cuando esté pasando el tiempo para que lo sepáis aquí está como vemos los anuncios está para ver los anuncios de las que vamos a ver los anuncios también está el de el reflex que esto es una rifla que se celebra cada día en la que vamos a ganar punto intercambio viables por dinero para que lo sepáis está también el will of books que es una ruleta en el cual es cada 24 horas y en ella hay diferentes premios que van desde los 5 dólares pasando por diferentes descuentos y compras pudiendo utilizarse para adquirir referidos e incluso punto intercambio por dinero está el icono que ahora os voy a decir qué es lo que es está los cuadraditos tareas ahora todo eso y está aquí las membresías que vamos a verlo todo dentro bueno y como digo siempre para registrar o siempre registrado a través de derrotada crisis para registrar siempre a través de la persona contra la derrotada gracia sea desde este vale o desde este voto podemos registrar siempre desde derrotada crisis y registrado siempre a tratar a ver de la persona porque no es justo que alguien trajo a este vídeo a este post y se registra a través mía registrarse siempre a través de la persona costra bueno simplemente vamos a pinchar aquí perdón y nos llevará a advertirse simplemente vamos darle a registrar vamos darle una vez que le demos registrar o aquí ponemos nuestro nombre completo siempre poner datos verdadero para que después no tengáis problemas a la hora de cobrar aquí poner el email la confirma y aquí pone un nombre de usuario una contraseña confirma y la contraseña aquí nos saldrá yo como venga a través de la web me sale pepola pero en este caso os saldrá mi nombre de usuario aquí la verificación de cost que sería esto le damos aquí a la pestaña si quiere y le damos a registrar una vez que eso nos llegará un link de confirmación nuestro correo entramos en el correo y lo confirmamos aquí pone que siempre que uséis gmail siempre si no tenía una cuenta de gmail eso es muy fácil se meten en google si hay alguna duda o no sabéis cómo hacerlo me lo preguntáis debajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto pero para hacer una cuenta de gmail son cinco minutos bueno y dicho esto estamos en el correo pinchamos link y ya estamos confirmados simplemente se le damos login una vez que le demos login aquí el nombre de usuario en mi caso sería de telótrendiosos aquí en la contraseña aquí ponemos la cacha vamos a ponerla kate a ti y le doy a login como darle a login una vez que le demos a login va a haber una barra azul que va pasando una vez que termine pues entraremos dentro de la página de la plataforma moverlo mover ahora el backoffice nos saldrá esta publicidad simplemente la cerramos tanto aquí como en la equis vamos a cerrarlo y ya estamos dentro aquí si queréis traducirlo le damos el botón derecho traducir español como estáis viendo aquí en lista de miembros aquí el balance que llevamos saldo de las compras los puntos que llevamos que estos puntos se pueden convertir después vamos a entrar si tenemos 2000 puntos para convertir en un dólar como estáis viendo ahora tengo 164 puntos y poco a poco también podemos conseguir dinero a través de ahí también son muy fácil aquí está para los pagos recibidos los clics que llevamos hasta ahora los créditos del anuncio las banderas aquí los referidos directos que tengo cuatro aquí los alquilados que no tengo ninguno los clics de referencia los que nuestros referidos han hecho y las estadísticas como estáis viendo aquí aquí hay un gráfico etcétera etcétera voy a ver la página es muy sencilla simplemente para ver los anuncios ponemos el ratón de encima de aquí en este caso os saldrá de esta forma vamos a ponerlo en el original vídeo advert y aquí le damos al primero como darle y mover nos va a salir esto vamos a darle a no soy robot esto por si alguno se pasa de listo y quiere usar algún algún sistema para el box sepáis que va a ser casi imposible esta página vamos a darle aquí a este botón y entraremos dentro de la plataforma de la página como estáis viendo para ver anuncios aquí este como decía a éste jamás le deis porque porque os va a restablecer el saldo a cero si tenéis bastante saldo pues que sepáis que os lo llevará al cero este jamás entonces este pasáis y le damos al siguiente como darle tú verás como es muy fácil simplemente vamos a esperar que esta barrita se llene va a llenarse verde podemos estar viendo otras cosas sin ningún problema como vaya a ver vamos a entrar y como veis ya está aquí que tenemos que hacer aquí como dice aquí darle al cuadro al dibujo que está para abajo o sea el gato que está mirando para abajo le damos al gato que está mirando para hoy como veis aquí pone que ya que gracias por verlo entonces simplemente cerramos y vamos a ver el siguiente como a ver como vaya a ver este no sé por qué falla está fallando pero bueno vamos a ver el siguiente para que os quede bastante claro como verlo simplemente vamos a esperar que si tiene la barrita una vez que se tiene la barrita pues simplemente le damos otra vez al gato que está mirando para abajo vamos a ver uno más para que os quede muy claro de forma como dicho antes si tenéis alguna duda baja el vídeo me lo ponen en comentarios lo que queráis y yo ayudará con muchísimo gusto bueno esto le damos como veis es muy fácil y ya ya con esto lo encerramos estos son los anuncios fijos y aquí está otro tipo de anuncio como estoy viendo aquí vais a ver por darle al link al facebook vaya a ganar también 10 céntimos voy a darle al primero que es igual como el otro como estáis viendo aquí vamos a darle al light esperamos que esto se abra aquí simplemente vamos a poner por ejemplo uno de ellos voy a entrar vamos a esperar que cargue le doy al light no es que le di al light pone con creer el hecho felicidades entonces le damos al gato que está para mirando para abajo vamos darle y ya con eso ya lo hemos visto como a cerrarlo y ya hemos visto los anuncios yo después seguiré con los demás como vaya a ver esto es una de las formas después está otra de la forma que es la rifa que vimos como antes en el post aquí y aquí pone necesita siete más para para entrar en la rifa como estoy viendo aquí y está dentro del tiempo siete horas simplemente una vez que lo vemos pues le damos y ya está yo voy a parar aquí el vídeo y ahora venimos y ahora estoy con todos ustedes para darle a lo de la rifa bueno como estáis viendo yo ya he hecho los anuncios y aquí está lo de la rifa que estaba diciendo en la rifa está digamos vamos a traducir un poco para que lo entendáis entonces el desarrollo de la rifa funciona mediante la concesión de los miembros dice en más anuncios fijos en vértices con el fin de participar en el sorteo diario debe hacer clic menos 15 anuncios cada nueva entrada en el concurso aumente el premio diario como estáis los ganadores serán publicados diariamente cinco minutos después del reinicio del servidor y que sólo permiten al mismo ganador el mismo ganador una vez dentro de un periodo de diez días estáis viendo siete horas veinticinco minutos y 54 segundos son los que faltan entonces simplemente le vamos a dar aquí entra ahora modales pero que le demos ahora pues ya tengo más puntos mil 160 puntos tengo aquí está a los premios ya los premios y que podemos ganar para que lo sepáis bueno todas las formas para ganar dinero también ahora vamos a darle aquí que está en la ruleta que está él está dentro cada 24 horas simplemente nos podemos tocar 50 puntos 25 puntos aquí el rojo pues intentarlo mañana otra vez aquí el 10% nos puede ir tocando 5 dólares también no puede tocar bastantes puntos bueno simplemente le damos aquí spin modales la ruleta pues empieza a girar una vez que parezco veremos si nos ha tocado no nos ha tocado como estáis viendo por mí me toca 50 puntos al instante y se suman aquí 215 puntos tengo ahora el motor ya que esto después se puede ir también e intercambiando a mirar gavita a 38 50 puntos como estoy viendo aquí se puede cambiar después por el dinero o por cositas también no teniendo aquí aquí también está el icon catch que es lo que yo comenté antes yo he subido un vídeo no hace mucho era un par de días o tres por ahí en el cual estuve diciendo estuve explicando cómo se hacía el link a un catch de bg debajo del vídeo en un enlace para que lo hagamos en excel y pongamos nuestro enlace de con catch para que empecemos a pinchar todo el mundo y nos ayudemos entre todos como estoy viendo aquí yo tengo 24 y son 25 con 25 clic gano 0 con 10 con 100 clic gano 0 con 40 con 1000 clic 2 dólares con 50 mil clic 20 dólares y con 100 mil clic 50 dólares ustedes ustedes estaréis directo estaréis diciendo que de clic tengo que darle sí pero si nos ayudamos entre todos y todo el mundo ponemos nuestro granito de arena podemos conseguir muchísimo dinero está también ni con catch cómo podemos hacerlo pues simplemente cogemos este enlace con lo voy a dejar debajo del vídeo también para que pinche y ponga vuestro enlace también simplemente vamos a nos llevará aquí a esta página vaya a verlo ahora nos va a llevar y simplemente que tenemos que hacer por pinchar aquí una vez que pinchemos se nos sumarán aquí los clics como estoy viendo aquí y cuanto más que tengamos más dinero ganaremos estamos ayudándonos entre todos y todos podemos poner nuestro granito de arena este es el enlace con catch tanto el enlace con catch como el enlace del post que estoy haciendo que hemos visto antes como derrotar crece filiado lo voy a dejar debajo del vídeo y también voy a poner un comentario fijo para que pincel para que pincéis con un excel y pongáis vuestro enlace de con catch y pongáis vuestro el nombre de usuario y que todo el mundo pinche mos y nos ayudemos que son muy importante bueno son otras de la forma también para ganar dinero también está el box un grid vamos a pinchar que éste son esto es los cuadraditos normales yo soy gratuito y tengo 20 posibilidades simplemente pinchado por ejemplo aquí al medio vamos a pinchar nos va a salir una barrita también así cargando a ver si quiere cargar la barrita y una vez que empieza a cargar aquí pone espere por favor vamos a esperar que cargue la barrita y una vez que cargue pues ya mira aquí está empezando a cargar en verde una vez que cargue pues ya nos dirá si hemos ganado algo no hemos ganado nada como estoy viendo aquí pues no he ganado nada y tengo 19 intentos más hoy entonces si hubiésemos ganado algo pues nos va diciendo aquí poco a poco ya podemos cerrar y esto como estoy viendo aquí porque han ido ganando 0.0 10 0.1 0.0 10 un dólar un dólar un dólar como estoy viendo pues se va ganando se puede ganando también dinero a mediante aquí si tenéis tiempo puede podéis hacerlo que no cuesta nada para ir ganando aquí está la oferta como estáis viendo también estas son ofertas típicas que hay en otras ptc este por ejemplo no carga bien pero bueno vamos a darle a matamos y como estoy viendo y otro de las ofertas yo siempre voy a aconsejar que le deis a la oferta aquí en gratis siempre en gratis pinchamos y vemos las ofertas que hay si aún en gratis nos pidiera que pusiéramos el móvil jamás 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 poner el móvil nunca porque porque os puede cobrar dinero por poner el móvil después nos llegará a publicar el móvil y por eso nos van a cobrar también jamás pongáis el móvil si en alguna nos pudiera el móvil pues automáticamente la cerramos que hay muchísimas motiviendo hay muchísima oferta como estoy viendo aquí muchísimas cosas más para ir ganando vamos a darle al botón derecho y traducir a español como estoy viendo enlace miembro la referencia más reciente a ver si cierra esto después venta mensual está anunciar pago de acciones hay muchísimas cositas ruedas de books este es de los cuadraditos este vamos a ver hay muchísimas cosas para ahí y aquí para cerrar sección la página simplemente no nos vamos a poner aquí que estar de ver anuncios de las rifas diarias de la ruleta y el del icon cacho y ya ha dicho que debajo del vídeo lo voy a dejar voy a darle a la cuenta esto no tiene más historia simplemente aquí está voy a darle al botón derecho vamos a darle a traducir a español el resumen ajuste perfil del foro herramienta promoción anunciar anuncios fijos estas son si tenéis alguno me lo ponéis debajo del vídeo pero aquí os voy a decir aquí está la referencia directa que os va a salir o va a empezar a salir cuántos clic le han dado etcétera etcétera y aquí está los referidos alquilados que le podemos pinchar y ver aquí los referidos rentados también usted no tiene ninguna referencia en estos momentos también podemos hacerlo aquí al que las referidos para alquilar podemos pinchar y aquí ver por 10 referidos 1.5 por 20 referidos 3 dólares y por 50 referidos 7.5 dólares yo siempre voy a aconsejar que lo hagáis referidos directo pero si no podéis para que sepáis que podéis referir rentar de referidos de forma en derrotada crisis también podéis hay una opción para poder poner vuestro link y conseguir referidos también de todas las páginas que estamos trabajando en historial de pedidos de depósitos retirar historial historial de acceso y aquí está para ver anuncios anunciar enlace miembro como edición aquí hay aquí de todo aquí está para un gradate para subir digamos aquí está para comprar una membresía una membresía el boxe y el eternity aquí le podéis echar un vistazo las características que tiene una u otra y pueden mirar aquí pues le damos si queremos de 5 dólares de 35 de 55 380 dependiendo de que si lo queremos al mes o al año como estáis viendo aquí pues ahora mismo en balance no puedo hacer nada y le daría a enviar aquí la que quisiera como estáis viendo vamos a darle aquí a la cuenta aquí está aquí está para añadir fondos podemos añadir fondo por si acaso queremos añadir fondo y para comprar alguna membresía o comprar por ejemplo renta referido podemos añadir fondo le damos añadir fondo simplemente aquí te enseñamos si lo queremos a través del balance o paisa o paypal o 3p o noteles pinchamos en una de ellas y ponemos que la cantidad que queremos añadir le damos y nos enviará al procesador simplemente aquí también está para cobrar el payment vamos a pinchar y aquí como veis yo ahora invito no puedo cobrar pues si pudiera cobrar pondré aquí para cobrar le daría y cobraría para que lo supáis esto es muy importante también y aquí ya lo único que me queda deciros que aquí está el link de referido de vuestra para invitar a alguien a bus vertirse aparte del icon cacho vamos a pinchar vamos a copiar esto esto lo copiamos un segundo si quiere copiarse esto bueno lo copiamos a ver si le da la gana de que yo lo señale bueno lo copiaríamos y nos iríamos aquí veríamos ha derrotado a crisis ha afiliado vamos a esperar vamos a entrar primero en la cuenta en mi cuenta contra en la cuenta que yo tengo una cuenta hecha de derrotado a crisis yo sigo a distancia 38 esta es mi contraseña si queremos que nos recuerde recordarme y le doy a acceder una vez que le doy a acceder pues simplemente aquí le doy a mis links personales le daría a ver anuncios una vez que le dé a ver anuncios le daría a bugs vértices lo pegaría aquí en bugs vértices y una vez que lo pegaría pues le daríamos abajo le daría a actualizar no hay que le dé a actualizar me saldrá esto si quiere cargar no hay que que le después pon aquí que en 10 segundos cerradero dirigido o puede darle aquí le damos y nos volverá otra vez al mismo sitio simplemente eso yo creo que es de un repaso por toda la web no tiene otra más ciencia simplemente eso simplemente para ver anuncios la rifa la ruleta el icon catch para promocionar el link ya os he dicho que debajo del vídeo voy a dar en mi link para que le podáis pinchar y poder con y ayudarnos entre todos y aquí está la oferta para también ganar dinero bueno si tenéis alguna duda como he dicho antes me lo pone debajo del vídeo en comentarios lo que queráis si no sabéis hacer un gmail también me lo ponéis y os ayudaré con muchísimo gusto y eso es todo como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos y le poder dar a ese hito que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un foro un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos venga adiós